Bien, bienvenidos a esta primera edición de Entrevistas Poli. Yo soy Julián Carreño, periodista monitor del Departamento de Comunicaciones Internas de la institución. Y bueno, para empezar les presento a nuestra invitada especial, ella es Rosa Violante, profesora de educación inicial con más de 40 años de experiencia y quien ha dedicado gran parte de su ejercicio profesional a escribir, organizar y trabajar en temas alrededor de la educación para niños menores de 3 años. Bienvenida a Cubrimientos Poli. Para dar inicio quisiera que abordáramos un poco más sobre su trabajo. ¿Qué la llevó a centrar su profesión en la formación de niños? Bueno, mi preocupación central es trabajar por el derecho de todos los niños y todas las niñas a recibir educación, especialmente los más chiquitos, para quienes no hay políticas públicas muy claras en los diferentes lugares. Y me parece que ese derecho es algo que debemos cuidar entre todos y trabajar para que eso se constituya en algo cotidiano y real para todas las familias, todas las comunidades y todos los niños y las niñas que nazcan, abrigarlos, recibirlos y como decía mi profesora Ebe San Martín de Duprat, ofrecer educación desde la cuna. Tienen derecho a acceder a una educación que trabaje con la educación, con la formación, con la educación integral. Ese compromiso político y pedagógico y ético es el que me ha llevado toda mi vida a buscar las formas de que eso se haga realidad. Todo el tiempo mi preocupación fue trabajar en los profesorados, en las instituciones, pero recorrer las instituciones, estar en el terreno y observar adultos que eduquen a los más chiquitos. Eso es. Bueno, y ya centrados en el tema central de este espacio, ¿por qué es importante seguir poniendo sobre la mesa temas relacionados precisamente con la educación inicial y la educación maternal? ¿Cómo podríamos de hecho empezar definiendo la educación maternal? Bueno, la educación maternal se ocupa de sistema, digamos, es el proceso que hace referencia a la educación en los tres primeros años, en general. Hoy en día se cuestiona también el término maternal debido a las perspectivas de género, o sea que preferimos hablar en lugar de educación, a veces hablamos de educación materno-paternante, ¿no es cierto?, o bien tratamos, estamos hablando de educación infantil de 0 a 3. Es decir, consideramos que lo mismo las instituciones, hoy yo prefiero hablar, en lugar de hablar de jardín maternal, escuela infantil para niños de 0 a 3 años. Es decir, es un concepto que además incluye, al hablar de escuela infantil, yo defiendo la idea de escuela infantil en sentido amplio, es una categoría o una conceptualización que permite incluir a todos los formatos organizacionales que se ocupan de educar a los niños y a las niñas pequeños, desde un comedor escolar, un comedor comunitario con extensión horaria, es un espacio para educar, una ludoteca, un jardín de infantes, un jardín maternal, es decir, un centro de desarrollo infantil, como van apareciendo modalidades tan diversas, para mí todas tienen que ser escuelas infantiles. ¿Por qué? Porque en ellas, si es escuela es porque se enseña, intencionalmente, se transmiten los saberes culturalmente validados, y digamos, el adjetivo infantil tiene que ver con que las formas que se proponen para organizar la enseñanza atienden a las características particulares y muy específicas que tienen los bebés, las niñas y los niños pequeños. Ellos demandan una manera particular de organizar la enseñanza, que desde perspectivas tradicionales parecería que no es enseñanza, ¿no es cierto? Pero diseñar un ambiente, acompañar con la mirada, observar atentamente, son formas de enseñar. Porque hay una intención especial del adulto por educar, transmitir saberes en el contexto de la vida cotidiana, saberes socialmente reconocidos, saberes que permiten que amplíe su concepción del mundo, saberes vinculados con las artes y saberes vinculados con el juego. Es decir, los ejes fuertes para trabajar son juego y arte y vida cotidiana. Y de hecho, mira que te adelantas un poco a una pregunta que ya teníamos, y es precisamente, ¿cómo logramos que las instituciones tengan verdadero carácter educativo? ¿Cuál es la diferencia entre un centro de cuidado y un centro educativo? Perfecto. Bueno, la diferencia fundamental, una de las diferencias fundamentales está en la intencionalidad con la que se organizan todas las acciones que se desarrollan. Hay una anticipación y hay una sistematización intencional de cómo organizar las actividades, las acciones para que se ofrezcan las mayores posibilidades para que los bebés puedan desarrollar y en forma de lo más ampliamente posible sus potencialidades para tener un desarrollo enriquecido. Esta sería, digamos, la intencionalidad docente es lo que caracteriza fundamentalmente. Esa intencionalidad docente implica seleccionar qué se enseña, es decir, se enseñan contenidos definidos de manera muy particular, porque no estamos hablando de contenidos de matemáticas, geografía, no. Se enseñan contenidos en el sentido de que se transmiten saberes. Esos contenidos están expresados en términos de haceres. Por ejemplo, yo enseño a jugar, enseño a confiar, enseño a disfrutar de una obra de títeres o de una canción, enseño a compartir un espacio de juego con el adulto. Estas, digamos, acciones se enseñan, porque hay una intencionalidad para que los chiquitos se puedan apropiar de estos aspectos. Estos contenidos que se enseñan, se tienen que, si yo tuviese que organizarlos para decir, bueno, cuáles son principalmente, así como en los otros niveles aparecen las disciplinas, acá no, eso no es adecuado. Acá se organizan alrededor de ejes de experiencia, ejes de experiencias vinculados con el juego, ejes de experiencias vinculados con el conocimiento del ambiente, ejes de experiencias vinculados con las experiencias estéticas y con la vida cotidiana. Y todo esto contribuye a que el desarrollo personal y social, fundamental en estas etapas, que tiene que ver con conquistar la autonomía, constituir su identidad, sus primeros pasos, sus primeros tránsitos o experiencias que contribuyen a la constitución de su identidad, a la vida con otros, a la noción de pertenencia, todo esto se enseña. Ese sería un aspecto de la intencionalidad, que tiene que ver con lo que se enseña. Y el otro aspecto de la intencionalidad es cómo se enseña. Entonces, intencionalmente, se va a diferenciar un centro infantil de una escuela infantil porque hay un diseño del espacio, el espacio enseña. Pongo los materiales de determinada forma, armo sectores donde los bebés puedan acceder a explorar las propiedades de los objetos, a iniciarse en las experiencias literarias, que puedan iniciarse en lo que serían las propiedades de los objetos en un juego de exploración. Es decir, todo eso es lo que Zabalza llama la construcción de unos escenarios de vida enriquecidos. ¿No es cierto? Entonces, eso se diseña, se piensa específicamente e intencionalmente. Y además, esa sería como la forma principal de enseñar, que es construyendo escenarios, diseñando los espacios y poniendo una cantidad de elementos que en sí mismos convocan, provocan, desafían. Y eso hace que los bebés y los niños pequeños se nutran y enriquezcan sus aprendizajes. Otras formas de enseñar tienen que ver con el modo en que me vinculo. Es decir, enseño a través de, digamos, compartiendo determinados modos sociales de hacer a través de la palabra. También compartiendo expresiones mutuas de afecto. Eso constituye una forma de enseñar a confiar. Enseño observando. Enseño realizando acciones conjuntas. Muchas de las cosas se enseñan haciéndolas junto con los niños. Si yo quiero enseñar a cantar, no le voy a enseñar el primer renglón un día, el segundo renglón otro día, sino que le voy a cantar la canción entera, hermosa, para que la disfrute. Y como lo voy haciendo por él, porque él todavía no lo puede hacer solo, a medida que va aprendiendo y se va apropiando de esa canción, yo voy haciendo silencios. Eso se llama andamiaje. Eso se llama pasaje paulatino del control de la situación. En la medida en que yo observo con atención y veo que puede hacerse cargo solo, entonces me corro. Pero mientras tanto lo hacemos juntos. Entonces, según los contenidos, algunos es más apropiado enseñarlos solo armando escenarios y observando. Por ejemplo, todo lo que se vincula con la exploración de las propiedades de los objetos. En cambio, hay otros contenidos que hay que enseñarlos realizando acciones conjuntas. Por ejemplo, los juegos de crianza o tradicionales, yo los tengo que hacer, se los tengo que transmitir. No los va a descubrir con su acción, como descubre las propiedades de los objetos con su acción. Entonces, va apareciendo como un entramado interesante entre esas formas de enseñar y qué se enseña. Y no se enseña todo igual. Estas son todas las construcciones que venimos haciendo hace muchos años, tratando de sistematizar y conceptualizar cómo se tiene que organizar la enseñanza para los más chiquititos. Y otra cosita fundamental que nos dije es el trabajo con las familias. Intencionalmente hay que diseñar el trabajo con las familias. Total, tienen que haber además esa red de apoyo y que las familias estén completamente involucradas también con lo que está pasando en los centros educativos. Además, porque es una primera etapa en donde los principios éticos comienzan a jugar un rol también fundamental en la construcción de los más pequeñitos. Y siguiendo un poco por esta línea, sabemos que reside en Argentina. ¿Podría contarnos un poco del trabajo que ha desarrollado en este país y la importancia de este en otros países latinoamericanos como Colombia? Bueno, yo trabajé muchos, muchos años, pero ustedes se refieren a... Mi trabajo se organiza... Si tengo que hacer una síntesis, yo trabajé alrededor de 10 años como maestra. Mi primera tarea. Y maestra de todas las edades en instituciones públicas, privadas. Y luego trabajé 30 años en los profesorados de formación docente. Acá en Argentina, la formación docente está organizada en general con institutos superiores terciarios. Y en algunas provincias, en las universidades también. A veces conviven las dos instituciones en algunos lugares, como en La Pampa, por ejemplo. Uno puede estudiar para ser maestra de educación inicial en la Universidad La Pampa o en el profesorado de educación superior, que también trabaja ahí. Yo personalmente me desempeñé en el Instituto Saracede Cleston, que es uno de los pioneros, el instituto, digamos, más especializado acá en Buenos Aires y en Argentina para formar docentes de educación inicial. y también en la escuela normal superior número uno, que también es una de las primeras. En esas dos instituciones es donde estuve trabajando alrededor de 30 años, especialmente en el campo de la práctica. Siempre fui profesora de formación práctica profesional, acompañaba a las estudiantes a las escuelas a aprender a enseñar y también trabajé dictando la materia didáctica de la educación infantil, que sería como el espacio más teórico-práctico y el otro es más práctico-teórico, podríamos decir, donde se sistematizaba las teorías acerca de cómo organizar la enseñanza. Después también estuve en muchos proyectos vinculados con producción curricular, proyectos también de diseños de carreras. Acá hemos tenido una carrera de posgrado muy interesante organizada a nivel nacional que la organizamos en el 2015 en el Instituto Nacional de Formación Docente, que hace poco, lamentablemente, en el gobierno anterior no en este se cerró, esas cosas suceden cuando hay cambios en las líneas políticas, pero esta carrera estuvo funcionando desde el año 2015 hasta el 2016, por ahí, con una gran cantidad de asistentes, a ella podían concurrir maestras recibidas y educadoras. La misma formación la ofrecíamos para que se enriquecieran todos aquellos adultos que estaban a cargo de niños menores de tres. Era virtual, entonces todos podían acceder desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Después trabajé como asesora en producción de materiales escritos, cuadernillos para las familias, actualmente estoy dirigiendo una colección, estoy más centrada en la sistematización y en la escritura, tanto de teorías como de líneas de investigación y de escrituras de prácticas. Creo mucho en documentar la enseñanza, quiere decir que los docentes escriban sus prácticas y yo promuevo eso mucho y trato de que publiquen esas escrituras porque ahí hay teorizaciones bien potentes que surgen de la reflexión que realizan sobre sus propias prácticas y en la medida en que las teorizan las pueden compartir y se va constituyendo y ampliando el campo de la pedagogía de la crianza que es como mi desafío, mi promesa. ¿Cuáles han sido los obstáculos o retos que ha podido evidenciar un poco alrededor de los temas de educación inicial en Latinoamérica? No podría hablar de todo Latinoamérica, no tengo tanto conocimiento de las realidades en profundidad, ¿no es cierto? Sí. De otros países. Sí estuve de visita en Venezuela, he sido conectada con ustedes en Colombia, estuve también trabajando un poco en Uruguay, pero siempre voy más de visita, no conozco mucho como para poder comentar, pero sí creo que el gran desafío y reto que tenemos todos los países es lograr un sistema público, o sea, una definición de políticas públicas que pueda garantizar el Estado el acceso a la educación de todos y todas las niñas pequeñas. Eso siempre falló acá, o sea, porque a veces se resuelve muy bien en una jurisdicción, pero no en otra, hay un cambio de línea política y entonces se interrumpe un proceso que se venía haciendo, entonces creo que tiene que haber como una, digamos, una definición fuerte y una dependencia principal respecto del Ministerio de Educación trabajando muy en conjunto intersectorialmente con acción social, salud, familia, es decir, los otros sectores tienen que estar trabajando porque en los primeros años es necesario, pero no puede hacerse cargo solo acción social porque entonces las instituciones son maravillosas, resuelven un montón de problemas, atienden en general en zonas de alta vulnerabilidad muchas demandas, pero le falta la parte educativa a veces o se resuelve de manera no completa. Entonces yo siempre he defendido y he luchado porque las instituciones dependan del Ministerio de Educación o tengan una supervisión del Ministerio de Educación, o sea, el Ministerio de Educación o el sector vinculado con lo educativo sea el que coordina, es decir, el principal, porque al educar yo tengo que trabajar en forma intersectorial con las otras cuestiones, ¿no es cierto? Entonces pienso que habría que armar como una red importante a nivel nacional donde haya profesionales, las instituciones donde hay profesionales diversos y trabajan en equipos generalmente resuelven mucho mejor, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá hubo jardines maternales que tenían equipos donde había una nutricionista, un pediatra, un asistente social, un pedagogo, un coordinador pedagógico a cargo de maestras, a veces maestras y educadoras. Estos jardines maternales que surgieron acá en Argentina en los años 70 a través de una ley de trabajo que les exigía a las empresas que si tenían más de 50 mujeres con niños tenían que garantizarles el espacio de cuidado en instituciones educativas, se crearon muchos jardines maternales en ese momento, por ejemplo, en las empresas, en los bancos, por ejemplo, el banco de la provincia de Buenos Aires, acá en Capital Federal, en pleno centro, tiene un maternal impresionantemente hermoso y los papás al mediodía suben y les dan de comer a sus chicos y después siguen trabajando. Por ejemplo, en el Garraham, que es un hospital público, también yo estuve trabajando hoy como asesora, también ese jardín maternal tiene a los bebés, desde bebés hasta 5 años y todo el personal médico, todo el personal de la institución tiene allí a sus chicos y en sus horarios de almuerzo bajan, están con sus hijos, les dan de comer, vuelven a trabajar. Esa es una modalidad. Otra modalidad es que haya buscar una institución educativa en un lugar cercano al barrio y bueno, las familias lo acercan, bueno, hay muchas formas, ¿no? Y muchos proyectos que generan, muchos quedaron en, en este, había un proyecto muy interesante en los años 70 que se llamaba Jardines Maternales Zonales, donde se armaban por zonas y además atendían también cuestiones vinculadas con la comunidad, entonces favorecían la posibilidad de acceso al trabajo de las familias, había un trabajo, por eso digo que es importante, ¿no es cierto? para mí, plantear el trabajo intersectorial, pero de ninguna manera puede estar ausente educación y hay muchísimos proyectos donde la educación no está. Total. Te diría que la mayoría, porque supongo que porque es una cuestión a veces de presupuesto, a veces de definiciones políticas, de, digamos, de decisiones, que eso es como, digamos, lo que yo pretendería que se instale de tal modo como está la educación primaria pública, es decir, del mismo modo que tenemos educación primaria pública para todos y todas, que todos tengan la, no que sea obligatorio para los más chiquititos, pero sí que el Estado tenga la obligatoriedad de que la oferta esté presente y que sea una oferta de calidad, que esa familia cuando lleve ese bebé quede encantada porque para muchos bebés, para muchos bebés y muchos niños pequeños, la escuela infantil es una y la única oportunidad muchas veces de acceder de acceder alimentación sana, de acceder a muchas cosas, ¿no es cierto? Entonces, me parece que es algo, es como un reto muy importante, muy, muy importante. Es lo que a mí más me conmueve siempre, me mueve, por eso me conmueve y me mueve a trabajar así incansablemente en donde sea, como sea, yo voy a todos lados donde me llaman, si es para trabajar en ese sentido, ¿no? Y sin duda son realidades que, por ejemplo, no distan mucho de muchas de las cosas que pasan aquí también en Colombia alrededor de estos primeros pasos en educación inicial en donde muchas veces también digamos que el gran obstáculo es la falta de políticas públicas serias serias alrededor de este tema y la accesibilidad. y que tengan continuidad, ¿no es cierto? Bueno, yo tuve la oportunidad de conocer una institución maravillosa en Moravia, puede ser, en Medellín. Me llevaron las profesoras de la universidad cuando fui a Medellín porque había un congreso me llevaron a conocer una escuela infantil en el medio de una zona muy vulnerable y una escuela maravillosa. maravillosa. Eso realmente es para mí son como digamos esperanzas. Veo eso y digo bueno, es posible, es posible. Hay que seguir. Así es. Bueno, y ya tuvimos la fortuna de invitarla a ser parte de la familia Poli por medio de unas conferencias que preparo para la Escuela de Educación e Innovación por lo que quisiera preguntar ¿cómo fue esa experiencia participando en nuestra universidad? ¿Podría contarnos un poquito alrededor de las conferencias dictadas y la percepción de pronto del público que la acompañó? Bueno, fue realmente una experiencia muy muy interesante. Tuvimos tres espacios de trabajo. El primero fue una conferencia abierta a los estudiantes y a la comunidad en general donde yo planteé algunas de las conceptualizaciones que hoy estoy defendiendo con más fuerza que es la idea de los organizadores de la enseñanza como categorías didácticas específicas de la didáctica de la primera infancia. Después trabajé las formas específicas de enseñar y tomé el caso de la multitarea que para mí es clave, ¿no es cierto? Esa conferencia fue muy interesante de compartir no tuve tanta posibilidad de intercambio porque es una conferencia pero creo que fue muy rico arrancar o sea iniciar el trabajo conjunto de esa manera porque era bien abierto a todos y a todas no había ninguna restricción de ningún tipo y hubo algunas preguntas creo, no recuerdo bien y después tuve dos espacios de trabajo con los profesores de la carrera de ustedes formadores que fue realmente muy interesante y ahí trabajamos en pequeño en un grupo de profesionales analizando aspectos vinculados con la formación docente y la especificidad necesaria para desarrollar así que fue muy rico el trabajo yo hice unas pequeñas presentaciones en una primera sesión trabajamos más sobre las reflexiones alrededor de la didáctica de la primera infancia analizamos juntos clases yo sigo dando clases actualmente en la Universidad Nacional de San Martín acá y entonces compartí una planificación mía de una clase y fue muy interesante porque bueno ellos me dieron sus opiniones y vimos cómo deberíamos nosotros pensar los espacios de formación docente para que realmente impacten y para que algo suceda en los que vienen a estudiar y en las que vienen a estudiar para que no vuelvan a replicar formas más tradicionales de transmisión verbal de actividades grupales todas dirigidas sino que puedan comprender pero si como estudiantes universitarios no transitan experiencias de ese estilo es decir que tengan que hacer proyectos organizados en forma personal o en grupo que que dan en bibliografía y vengan y armen en un proyecto de investigación acción esas para mí son los espacios y bueno ahí en las clases que estuvimos analizando tratamos en todos los espacios de formación de plantear en forma concreta un diálogo entre las teorías que se están planteando y las prácticas reales a través de un video un relato una planificación entonces bueno vimos cómo se puede organizar una clase así y eso fue muy muy interesante eso fue el día martes y el miércoles trabajamos focalizando la teoría y la práctica alrededor del juego y de la multitarea y ahí también se armaron debates muy ricos y por ejemplo entre todos construimos algún tipo de trabajo práctico a partir de fotografías por ejemplo entonces bueno el elemento puede ser la fotografía que de algún modo trae la práctica al espacio de formación docente y estuvimos debatiendo cómo podríamos nosotros pensar las actividades para que eso se constituya realmente en un desafío y una experiencia formativa formativa quiere decir que transforme al sujeto que la está transitando no solamente que escucha y repita sino que eso que escucha le permita como digamos revisar o reflexionar o darse cuenta de que lo que consideraba muy natural y familiar no es tan así y que entonces lo podría pensar de otra manera y bueno de eso se trata construir o proponer un recorrido formativo reflexivo y crítico en eso también trabajé toda toda mi carrera profesional siempre construyendo en colectivos de colegas siempre con profesores que nos hicimos compañía de alguna manera y armábamos diferentes espacios de formación alternativos que se yo por ejemplo la experiencia de la hoja del cuaderno de ruta donde durante toda la carrera iban llevando un cuaderno donde escribían sus relatos pedagógicos lo que sentían y después lo volvían a revelar al terminar y los profesores coordinábamos eso y ahí había ahí había un impacto una especie de bitácora una especie de bitácora talleres de práctica con diferentes características algunos son para los más chiquitos otros trabajan en equipo otros trabajan en pareja hasta que después tienen su residencia digamos individual como si fuesen maestros en todos esos espacios de práctica que se van articulando a lo largo del trayecto de la formación docente ellos escribían esto no se evaluaba de ninguna manera solo se evaluaba si lo hacían o sea había para acreditar había que había que escribir había que tener ese cuaderno pero era como una reflexión personal muy cuidada la compartía el que quería pero si nosotros ayudábamos y dábamos muchos elementos bueno vamos a reflexionar a partir de la lectura de un autor piensen qué pasa con este autor y lo que a ustedes les pasó y todo lo escriban en primera persona y esas experiencias realmente impactan imaginate leer después de dos años cuando estás en la práctica lo que sentiste la primera vez que fuiste a un jardín entonces fueron cosas interesantes porque le dábamos además como trabajamos en coordinación todos los profesores formadores entonces había como una digamos una continuidad muy interesante para trabajar esa dimensión que era la reflexión sobre la propia práctica y después teníamos otros ejes que tenían que ver con cómo observar y cómo a partir de la observación diseñar cómo diseñar y la puesta en acción eran como los cuatro ejes de contenido de los talleres de práctica que teníamos que tenemos han quedado instalados yo ya estoy jubilada pero eso continúa continúa eso es lo que yo digo que tenemos que lograr es decir que eso que construimos ¿no es cierto? después esté ahí más allá de las personas tenga una una se digamos se institucionalice de tal modo que eso ya es parte del sistema de la propuesta educativa que no dependa de que está un profesor un equipo un grupo no que eso ya se institucionalice como un espacio formativo como un espacio de educación inicial ese para mí sería como deberían ser como los 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 propósitos o lo a lo que deberíamos aspirar ¿no? que en muchos casos sucede ir pasándole la apuesta a los jóvenes y a las jóvenes si para mí es el regalo más grande que he tenido en mi carrera ahora yo por ejemplo estoy trabajando con una doctora que fue alumna mía hace 33 años y ahora es colega y con ella comparto un equipo de investigación y ella es doctora en investigación y ella me supervisa a mí en lo que en lo que serían tareas de investigación mi colega Andrea Fernández que trabaja en el equipo de investigación de la UBA bueno para mí es un regalo eso completamente bueno y hace unos minutos justo hablaba al respecto de las didácticas específicas para la infancia y quisiera que ampliáramos un poquito al respecto de este tema en realidad didácticas yo no pondría didácticas con ese sino que hay una didáctica para la primera infancia que es la didáctica específica porque las didácticas específicas surgen como conjunto de teorizaciones o alrededor de los sujetos a quienes va dirigida la educación entonces tenemos la didáctica de la primera infancia la didáctica de los adolescentes la didáctica de educación superior o a veces también en relación a los sujetos puede ser que se nombre por niveles educativos entonces puedo tener la didáctica del nivel inicial la didáctica del nivel primario ese es un grupo de didácticas específicas y otro grupo de didácticas específicas se relacionan con los contenidos más disciplinarios entonces tenemos la didáctica de la matemática la didáctica de las ciencias sociales etcétera en el caso de educación infantil yo creo que no hay didácticas de las disciplinas específicas para la educación infantil nosotros tenemos un campo de la didáctica a la matemática por ejemplo todos los aportes de la didáctica a la escuela francesa y son aportes pero en el caso de la educación infantil de la primera infancia la didáctica el cuerpo didáctico principal es la didáctica específica de la primera infancia yo no creo que tenga que haber didácticas de la matemática en la primera infancia de la educación de la literatura en la primera infancia si no hay una didáctica de la literatura es un aporte fundamental que enriquece la didáctica de la primera infancia porque nosotros no tenemos que organizar las acciones en criterios disciplinares nosotros tenemos que organizar las acciones y nuestra tarea alrededor de los ejes del aprendizaje infantil que son el juego los lenguajes como decía Lidia Bosch una especialista argentina maravillosa juego lenguaje y ambiente no matemáticas sociales no ahora cuando yo digamos cuando yo organizo alrededor de juego hay juegos para conocer el ambiente hay juegos hay juegos que tienen que ver con pautas los juegos tradicionales que traen aspectos vinculados con lo social hay juegos de exploración hay juegos dramáticos que permiten el conocimiento de lo social pero el organizador es el juego el organizador es los lenguajes artísticos expresivos por eso yo digo juego y arte por todas partes mi lema y que además es una forma interesante de comenzar a repensarse los planteamientos educativos del siglo XXI porque una de las cosas que también se ponen en evidencia muchas veces es que se sigue impartiendo la educación con modelos un poco tradicionales o de siglo XX XIX y esta es una manera de comenzar a repensar la educación desde un siglo pues desde el siglo XXI y para el futuro ustedes tienen un diseño curricular unos ligamientos curriculares nacionales que están muy en línea con lo que yo estoy diciendo ustedes ustedes tienen sus ideas rectoras se llaman actividades rectoras sus actividades rectoras son juego ambiente literatura y no me acuerdo había otra más que no me acuerdo ahora como lo tenían planteado bueno no importa pero es juego y arte ¿sí? juego, arte y ambiente tienen unos lineamientos generales muy interesantes que atienden a este aspecto que tratan que buscan desarmar esto de que las actividades tienen que ser en forma graduada para todos los chicos al mismo tiempo igual que los voy a sentar a todos juntos en las mesas para que todos hagan los ejercicios en los cuadernillos y en los parteles eso no va más eso no sirve los chicos tienen que entrar y se tienen que encontrar con un lugar para escribir un lugar para mirar cuentos un lugar para construir un lugar para dramatizar un lugar para pintar esos eligen siguen esta o sea yo en cada uno de esos sectores voy a poner cosas diferentes todo el tiempo que tienen que ver con organizadores de la enseñanza que yo tengo planificado pero no tengo que sentar a los 30 chicos en la mesa al mismo tiempo para que al mismo tiempo empiecen todos a escribir con el lápiz y llenen un casillero de colores eso no sirve eso no sirve entonces bueno por eso yo en este último texto que estuve sistematizando que escribí el año pasado finalmente decidí por didáctica de la primera infancia ni siquiera del nivel inicial porque al decir de la primera infancia es una didáctica que surge de digamos de pensar en la edad a quienes va dirigida la educación ya sea estén en centros de desarrollo en escuelas infantiles esas instituciones pueden estar dentro del nivel inicial o no porque a veces según los recorridos históricos de los países nosotros por ejemplo tenemos una ley nacional que las incluye a todas porque nuestra ley nacional no habla de nivel inicial habla de educación inicial y es muy bueno eso porque la educación inicial argentina incluye las todas las instituciones jardines de infancia y maternales que dependen del ámbito formal es decir del ministerio de educación como todas las otras instituciones que dependen de bienestar social que dependen de 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 movimientos de movimientos sociales que dependen de de obras sociales que dependen de otros lugares que fueron de comunidades entonces bajo educación inicial incluimos todo pero bueno si te escucho algo más no 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 que muy importante decía es bastante importante que que se lleve de esa manera en en argentina entonces estoy ahí estoy si 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 me estás escuchando verdad si escucho por suerte se escucha muy bien listo bueno no profe para para ir un poco cerrando cuál sería ese mensaje para nuestros nuestros estudiantes interesados en conocer y aplicar precisamente sus aprendizajes alrededor de todos estos temas que hemos venido abordando bueno en primer lugar que puedan tener un sentimiento apasionado por la tarea porque eso en mi experiencia personal creo que es lo que nos mueve a resistir a cualquier a seguir digamos en ese campo en ese campo de lucha por la conquista de los derechos de los más chiquititos entonces no perder ese compromiso y esa pasión necesarias para abordar este desafío como un reto importante como ciudadanos ¿no es cierto? más allá de la profesión como ciudadanos que contribuimos a trabajar para que los derechos a la educación se cumplan y que además de ese compromiso fundamental que que traten de ir construyendo sus propios repertorios y que realmente es posible siempre trabajando en colectivos o sea yo les recomendaría que toda mi experiencia es construcción colectiva equipos de investigación equipos de práctica equipos equipos y ahí está el lugar donde uno se siente perteneciente y tiene fuerzas para armar un proyecto y proponer para darle continuidad para poder analizarlo nunca solo podemos entender bien ni avanzar mucho ¿no es cierto? entonces es interesante construir esta concepción de trabajo en equipo como equipos docentes desafíos en forma colectiva y hay que estudiar mucho siempre yo sigo estudiando hay que reflexionar en conjunto hay que mirar muy bien y observar con atención qué necesitan las infancias porque las infancias de hoy no son las infancias que estaban conmigo cuando yo era maestra nada que ver o sea que yo misma si ahora trabajar en una sala tendría que hacer otras cosas distintas y bueno de eso se trata ¿no? de no de no dejar de pensar que es posible como decía Saramago la imposibilidad la posibilidad de lo imposible es el tema de mis novelas la posibilidad de lo imposible es el tema de mis novelas la posibilidad de lo que puede parecer imposible por tantas dificultades es el desafío de nuestra tarea como docentes de educación infantil y como formadores ni que hablar ese es mi mensaje bueno profe pues muchísimas gracias por contribuir a la construcción del aprendizaje y el conocimiento sumándose a cubrimientos poli y gracias a las personas que participaron en esta primera entrega nos encontraremos nuevamente en otra edición muchísimas gracias por la invitación un placer conversar con ustedes siempre Politécnico Gran Colombiano Politécnico Gran Italia